Cojo una avioneta, está guapa ahí Hola Es que no vea, tío, no me... los controles están cambiados ¿Cómo son los controles? Yo la cojo, no huevos La verdad que jodía, ¿eh? Charly, me voy reuniendo a Chomi Si lo habéis notado, ¿eh? Mueve hacia adelante para acelerar Uy, 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 es al revés Es que es al revés, por eso es, que es un rollo, tío Ah, hacia adelante para despegar Vale Hombre, no jodías Uh, uh, sí jodía, me estrello Te lo he dicho, es que es un rollo Oh, 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 oh ¿Por qué no saliréis como más? ¿Por qué no saliréis como más? ¿Por qué no saliréis hasta de la zona? Los nuevos de Togán, ¿eh? Los nuevos de Togán, ¿eh? ¡Facil! Facilito Los nuevos de Togán, ¿eh? Qué pasada lo que tengo que aguantar, tío Y se huy, 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 pum Y a la milla, huy, pum Volverás al campo, ¿no?